¿Qué duro habrá sido? ¿Cuántas lágrimas habrán derramado? ¿O cuánta persecución habrá tenido? Lo que nos queda claro es que los que sembraron con lágrimas hoy estamos cosechando con alegría. Quiero ver una porción de la Sagrada Escritura, prometo no ser extensivo, prometo no pasar de las doce de la noche porque duele tu trabajo. Aquí lo que el diretor nos está mirando por algún lado está la cabecilla. Salmo de número 44, por favor, el que tenga la Biblia, ábrala conmigo y el que no la tiene, te perdonamos en el nombre de Jesús y cumple un orquímetro. Esta es otra cosa que usted me va a tener que perdonar. Me va a tener que perdonar por muchas cosas. Primero, hablo mucho, salgo mucho, grito mucho. Y la segunda, que te voy a hacer ría cada rato, porque creo que una marca que tiene la iglesia evangélica es la alegría. Esta es la marca que tenemos hoy. Si usted necesita amigos alegres, busque un evangélico. ¿Verdad que sí? Hay más fotos, no es una magélica y no alegres. No, este medio primo todavía falta. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo va a hacerlo? Salmo 44, 1. Salmo 1 no tiene capítulo, porque el salmo es canciones, por eso salmo es número. Salmo de número 44, versículo 1. Salmo 44, 1. Cuando nos reunimos para una ocasión tan importante y tan histórica, nos falta que piense, pero vamos a hablar del pasado, no estábamos siendo salmo, sí, salmo, muchas gracias. La Biblia nos recomienda a recordar las obras que Dios hizo en el pasado. Por eso hago mención del salmo 44 que dice, Oh Dios, con nuestros oídos, hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Dice conmigo, Oh Dios, mis oídos han escuchado los testimonios que mis padres vivieron en el pasado. Que no solo podemos dejar dos cosas en la vida, una herencia o un legado. Hay amistad que también puede dejar herencia y legado. Herencia es todo lo que yo puedo dejar para alguien. Pero un legado es todo lo que puedo dejar yo en alguien. Lo que yo dejo en la persona es un legado. Lo que yo dejo para una persona es una herencia. Hoy, 500 años después, estamos nosotros disfrutando del legado que alguien ha entregado. En el año 1517, más precisamente un 31 de octubre, se paró un hombre con la fuerza y el coraje que Dios le ha tratado para impulsionar algo que marcaría un divisor de aguas. Su nombre, Martín Lutero. Era un hombre alemán que creía que algunas cosas estaban saliendo del contexto original de la palabra. Era un hombre que se levantó no solo inspirado, sino que había algunos precursores a ellos, los que antecederon la forma. Dicho sea de paso, que ya del año 1300, 1400, ya se veía que algunos estaban descontento. Pero se ha provisto Dios decepcionar a este hombre para dar apertura a lo que nosotros llamamos Iglesia Protestante o Iglesia Cristiana Evangelica. Él, un hombre común, normal, con su vida común y corriente. Pero su corazón ardía como una llama por aquello de que él creía. Déjame decirte algo. Y acá, algunos años, la gente se va a acordar no solo de la herencia, sino de su legado. Quiero decirte algo. Si usted muere, ojalá sea muy, hace mucho tiempo. Pero si usted muere, ¿cómo vas a ser recordado después de cinco días? Y fue una buena persona. Y murió y fue un par de dos días. Fue tarde, fue tarde. ¿Cómo vas a ser recordado después de cincuenta años? ¿Qué van a decir tus hijos a tus miembros cuando tú ya no estén? Su memoria se borrará en cinco días, cinco meses, cinco años, cincuenta años, no sé. Pero lo que ese hombre hizo, quinientos años después, seguimos escuchando lo que fue proferido por sus labios y clavado por sus manos. Déjame decirte algo. Tu mañana será el resultado de tus decisiones de hoy. Y déjame profetizar, si tú hoy estás sembrando lo mejor, no tengas miedo a la cosecha para tus hijos, para tus nietos. Porque eso te explotará de lo que hoy tú estás haciendo. El que sabe lo que siembra, no tengas miedo a la cosecha. Quiero decirte de parte de Dios que de acá, cien, doscientos, quinhentos años, se escucharán todavía. Que en la familia había un cristiano, había un evangélico, que en la casa de alguien que se levantaba a orar. Aleluya, bendito sea Dios. Qué bueno es escuchar a los jóvenes decir, mi abuela cuando nos daba la rodilla, pasaba horas habiendo con Dios. ¿Hay algo que crece? Todavía recuerdo a mi abuelita, cuando me agarraban a las manos y decía, sentad tejito que te quiero hablar. Es así que hay que ser recordado. Como antes que amaba Dios. Hoy estamos recordando lo que es su nombre, por su pasión, por su devoción, por su intriga. Ese hombre sufrió, fue escondido, expulsado, perseguido, calumniado, de acuerdo a la revista Times. Después de Jesús, un de los hombres más mencionados en la historia del cristianismo ha sido eterno. Se estima que a cada año se escribe cerca de 500 libros, en universidades americanas, europeas, americanas, se estudia todavía la vida de ese hombre. Y lo que me llama la visión, es que no existe un santo, lo perro. No existe un santo, no existe un santo, porque reconocemos que a lo mejor tenemos falla y necesitamos de la gracia de Dios para mantenernos. ¿Saben por qué no existe un santo, pero por qué no somos santos? Buscamos en Cristo vivir a cada vida en santidad. Si vale lugar para una palabra profética, ahí va la primera de la noche. Profetizamos en el nombre de Jesús, que serás recordado como alguien relevante que ha dejado un legado, que ha marcado la historia, cuando tus hijos, tus nietos tengan que hablar de ti, no hablarán de alguien que fracasó en la fe, no hablarán de alguien que abandonó la fe. Cuando tus hijos tengan que hablar de ti, hablarán de un padre, de una madre, de una abuela, que fue fiel al Señor, que ha confiado en su gracia, y que esa gracia lo ha mantenido hasta el último día de su vida. El que quiera recibir, recíbalo por allá. Si tenemos que recordar el pasado, que sea para percibir lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Si tenemos que mirar hacia atrás, que sea para recordar lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y hoy estamos aquí para recordar los errores que cometió Lutero, porque como todo ser humano cometemos errores. De acuerdo a todos los críticos, le han perseguido mucho a causa de los camponeses, el tamar de sangre que se derramó en aquel entonces. También ha sido criticado luego que se ha casado con una esponja. También ha acribillado, le han comparado con un heredero. Y lo que me sorprende en el transcurso de la vida de Lutero Gracia. Lo que me impacta y lo que me beneficia de la vida de esto, es que Él sufrió por la causa en que Él creía. ¿Qué pregunta es esta? ¿Tú sigues sufriendo por la causa de Cristo? ¿Tú sigues sufriendo por la causa de Cristo? Si Paz Pesoteo fue a la iglesia, no fue estacionamiento, no fue estacionamiento, no fue estacionamiento, todo sufro por la causa de Lutero. Paz Pesoteo fue a la iglesia, no fue estacionamiento, todo sufro por la causa de Cristo. Lutero padeció por lo que Él creía. Fue enviado a Don Estado Lutero, un mensajero de un Papa ahí, cuando se acerca a Don Estado, dice, yo vengo enviado para que tú niegues tus escritos y diga que el hombre a que te retrate y él dice yo me puedo callar en la boca pero mi conciencia no me va a dejar callar, entonces prefiero ser fiel a lo que yo creo a lo que yo siento no distante a eso, busque ustedes algún error compártan con la Sagrada Escritura y si yo, lo que yo digo no es bíblico, yo romperé yo quemaré yo me retrataré, pero si no voy a seguir durmiendo creyendo en el Dios que yo confunda yo quería hacer una pregunta en esta noche, donde están los luteros de hoy donde están los luteros que todavía siguen luchando para reformar donde están los luteros que siguen protestando a causa del Evangelio protestar no es levantar una madera y comenzar a hacer problemas de aquí para allá no, no, no protestar es representar a Cristo su palabra y su verdad es decir no cuando tiene que decir no es decir sí cuando tenga que decir sí hoy todavía en el año 2017 hace falta luteros que defiende la verdad que defiende la palabra que defiende la fe hay alguno de esos que están aquí esa noche sigo batallando a causa de usted quiero gracias ya voy a regresar me están mirando todo tiempo el fuego tras evolucionar estas cinco a estos cinco pilares que tengo acá que dicho sea de paso para mí fueron los cinco pilares que mantuvo esta llama y esta verdad incendia hasta los días de hoy lo que el hotel defendía solo la escritura pasará los cielos y la tierra pero su palabra jamás pasará intentaron quemar la biblia no funcionó intentaron quitar la biblia no funcionó porque ya decía el sarmista me quitaron de la mano me quitaron de la tercera pero yo escondí tu palabra en mi corazón para no pecar para no pecar contra ti alabados el nombre de Jesús déjame decir que algo había un muchacho en Rumana que fue enviado como misionero y en Rumana era prohibido hablar del evangelio era prohibido predicar el evangelio y ese muchacho fue enviado y por su parte fue instruido a no predicar porque era muy peligroso hablar del evangelio era muy difícil era una nación tanto como que peligrosa en aquel entonces hablar de Cristo era pedir para morir de pronto el muchacho no conteniendo lo que él sentía dentro fue ir al colegio y comenzó a hablar de este Jesús que te transformó que me transformó que nos transformó y él comenzó a decir Jesús es el salvador del mundo Jesús es el salvador del mundo de pronto se enteraron que el muchacho andaba predicando le metieron preso le torturaron y pegaron sus manitos y ataron y pegaron sus manos decía ya no más hablar de Jesús ni en las escuelas ni en ninguna parte ya de Jesús no tienes que hablar de pronto él se para y cuando él se para vuelve a la plaza otra vez y comienza a hablar de Jesús hablar de Jesús hablar de Jesús le vuelvan a este precio y ahora lo torturan o más y llevan a la cárcel otra vez pero desde entonces le cortan la lengua muchacho porque no quería negar su fe y su creencia para la sorpresa de todos él comienza con la punta de su dedo índice mojar la sangre que estaba en su boca y escribió en el piso ustedes sacaron Jesús de mi boca pero jamás podrán sacar Jesús de mi corazón aleluya aleluya déjame decir que algo hubo gente que sufrió para que tú estés sentado aquí la historia de la iglesia fue una historia difícil dura por eso tenemos que honrar el nombre de cristiano evangélico por eso tenemos que honrar el nombre de nuestro Señor y salvador Jesucristo cuenta la historia de aquel hombre que le dio la cara que niño que predicara el evangelio si paró de sus lágrimas se ponen las lágrimas y me dijo si este niño murió a causa de este Jesús yo también quiero aceptarlo a él porque si él tuvo valor para hacer eso yo tengo valor para entregarle a Cristo también déjame hacer una pregunta ¿no será que esa es la noche en que tú tienes que llevar la palabra de Dios más en serio sólo la escritura voy a ver libros acerca de la vida pero sólo la escritura voy a ver libros acerca de la vida libros inspiracional motivacional pero sólo la sagrada escritura la inerrante palabra de Dios que voy a romper a una vaca sagrada ahora hoy día lo profético está muy de moda pero la profecía número uno es la vida sagrada la palabra de Dios la inerrante aleluya usted quiere profecía esta es la mejor profecía que existe usted quiere escuchar a Dios hablar abre tu Biblia y Dios te va a hablar alabando sea Dios estoy muy agresivo me voy a poner peor solo las escrituras la Biblia no es un adorno en una mesa de escenito lo que sufrió por eso de hecho fue el que tradujo la Biblia al idioma alemán la Biblia no es un adorno de mesa por un tiempo algunos presentes creían que la Biblia era desodorante por eso solo llevaba bajo el brazo la Biblia no es un desodorante la Biblia es la palabra de Dios que la debemos honrar respetar es la hora que yo te tengo que retar un momento ¿hace cuánto tiempo que usted no lee su Biblia? ¿hace cuánto tiempo que usted no abre la Sagrada Escritura? Él chota que este libro hoy esté en tus manos ¿hace cuánto tiempo que tú no lees no abre la Sagrada Escritura? bendito Señor de Dios hoy tenemos nuestra Biblia en nuestro teléfono nuestra mano antes era abramos nuestras Biblias hoy es prendamos nuestras Biblias pero esto jamás debe salir ni de nuestras manos ni de nuestro corazón y conmigo sólo los Escritura y conocer esta verdad y la verdad ¿no hará? la única forma de conocer la verdad es leyendo la Biblia vamos al segundo pilar sólo la fe ¿qué es la fe? ahora la fe es la condición de lo que se espera la certeza de las cosas que no se ve puede ser un poquito de lo Biblia y de todo lo historial y voy a meter un poco y hay alguna película extra ¿cuándo no? de todos los creadores de alguna película de extra hay un personaje ahí no hay siquiera hablar a los jóvenes también hay un personaje ahí que se llama Maginaco y a Curioso y a Luz y el piso y el piso se va agregando ¿verdad? para mí esto es fe es pisar creyendo que el piso va a aparecer acá a cualquier otro no hay piso pero yo piso Dios pone el piso fe es dar un paso y creer que Dios va a poner el piso por abajo fe es dar un paso creyendo que Dios va a acomodar el piso ¿sabe por qué estamos aquí en el teatro Mercedes Sosa el 31 de octubre porque somos una iglesia de fe si hay alguien de fe y tiene dos manos aplaudan al Señor porque eres bueno solo la fe solo la fe solo la fe usted no es salvo por sus obras podrá regalar camiones de mercadería esto no garantiza tu salvación podrá donar tu dinero a una institución de caridad a una asociación tengo una si quieres donar la mesa me acuerdo es una broma podrás hacer lo que sea pero esto no garantiza la salvación lo que pegaba duro es que la salvación es adquirida por fe por fe si crees que Jesús es el hijo de Dios que murió por ti y resucitó con el corazón si cree pero con la boca se confiere fe si es algo que no podemos dejar de tener es fe si es algo que la iglesia ha sido marcada es en la palabra fe sin fe es imposible agradar a Dios hay mucha gente que dice pastor quiero hacer la voluntad de fe quiero hacer la voluntad de Dios que hago tenga fe saque su mano toca al hombre de forma y dile tenga fe no perca la fe pase lo que pase crea en Dios porque con fe todo es posible para Dios todo es posible porque somos una iglesia considerada la iglesia de milagros porque somos una iglesia que tenemos fe impondrá las manos sobre los enfermos y sanarán esto es fe hablarán de otra lengua esto es fe echarán fuera de la mano esto es fe la iglesia es una iglesia que tiene fe bendito sea el nombre de Jesús por esta gente la fe seguimos al tercer claro vamos terminando ¿verdad 10 minutos que levanta la mano? el que levanta la mano me da 10 minutos 10, 20, 30, 40, 50 si cada mano son 10 minutos cuanta hora se va el otro pilar es solo la gracia voy a decir algo que ustedes necesitan pensar un poquito para entender la salvación es tan cara que solo gratis uno la puede recibir la salvación es tan cara y solo gratis la podemos recibir es decir que nadie podía pagar para ser salvo por eso Jesús dijo en mi aquí envíame a mi la salvación es tan cara que solo gratis la podemos recibir para ti fue gratis pero ha costado la vida del Hijo de Dios que no está muerto que resucitó el tercer día y está aquí en medio nuestro aleluya que las hemos llamado que las hemos llamado a la reforma pastores hombres mujeres de Dios que están en su hogar jamás vendamos la fe jamás vendamos la palabra no tiene no tiene precio que nadie predique por dinero que nadie cante por dinero que nadie suba al altar por dinero por gracia por gracia somos salvos esto esto no tiene de nosotros es un don de Dios te digo de parte de Dios cuanto más humilde es usted más gracia a Dios te va a dar cuanto más humilde es usted más Dios te va a levantar cuanto más que no viene su corazón más bendición a Dios tú vas a tener déjame decirte algo una de las cosas que le removió como el corazón de Botero es cuando él escuchó que el sonido de la morena que caía en el alfolio era la misma rapidez que el alma salida de purgatorio para arriba de la salvación no se compra la salvación no se compra bendito Dios que la salvación no se compra bendito Dios que la salvación no se compra que sería de mí si la salvación fuera que sería de ti si la salvación fuera por dinero que sería de nosotros si tuvieramos que comprar la salvación bendito serán bendito Dios de conmigo la salvación es gratis para todo aquel que cree alguien alíme de este plano por favor que sería de ti si la salvación fuera por lugar pregunto si la salvación valía un millón de dólares ¿cuántos podrían ser frango aquí? con la duda no levanten las manos si no te van a ser frango y no se sabe no todos saben pero glorificados por la vida que le quiero porque yo pudiera haber creído la mentira de que la salvación solo se logra comprar yo no sé cuántos años llegó la salvación de su vida me acuerdo no se fuera 16 años del gato de la llora era muy raro nieto de dos enemigos mi abuelo conoció a mi abuela bajo un ponte si fuera para pagar y no se ha llegado tenía 16 años cuando conocí a Cristo y no tenía ni para el violento ¿cuántos han llegado hacia la iglesia ¿verdad? llegaron a la iglesia lleno de mitos no presentan y si el pastor al final de la pared hubiera dicho ¿cuántos que necesitan? ¡amén! ok primera sala del cielo 300 mil dólares más cerca del crono de Dios 4 millones de dólares más tiempo ni para agachar la cabeza y más revisar la casa triste la buena noticia ya decía el profeta Isaías el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová ¿para qué? para predicar el evangelio a los a los pobres para anunciar el año de la buena voluntad de Dios el día el día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te digo algo de parte de Dios alégrate gózate la sangre de Jesús te da acceso a la salvación tú no necesitas obra para ser salvo la salvación es por gracia por gracia soy salvo esto lo tiene de vosotros es un don de Dios hay alguien que puede ser agradecido a la gracia de Dios si hace algo que nosotros necesitamos tener es la palabra agradecimiento queriendo la iglesia evangélica tiene que ser conocida como la gente más agradable tenemos que conquistar contra lo que está mal por ahí la vida va a tener algunos inimigos pero ya dice la vida que si todos te alaben preocupense ya decía nuestro Señor cuando hable te critique te persiga o hable de ti ¿qué creo que hacer? gózate alégrate porque así como los monstruos hicieron antes a los loteros que vinieron antes de ti oh bendito Dios oh bendita gracia que nos ha alcanzado oh bendita palabra que nos ha sacado de la cilindra para la graciosa luz de Cristo yo no sé usted pero yo me siento un afortunado en calle de mí que diga ahí va un hijo de Dios ahí va un hijo de Dios ahí va un hijo de Dios no éramos nadie pero la gracia de Dios nos alcanzó la gracia de Dios nos alcanzó la gracia de Dios nos alcanzó y la última crisis era toda gloria es de Dios toda gloria es de Dios toda gloria es de Dios levanta sus manos al cielo y dale a Dios la gloria la gloria no es de Roto libera la gloria no es de Roto no es de la mujer no es de la mujer no es de Lotero no es de Papa la gloria es de ¿dónde está el pueblo de la gloria no es de la institución la gloria la gloria Si lo quiero escribir en los días de hoy, lo que he dejado luchar por una reforma no afuera, perdido, si Lutero estuviera vivo en los días de hoy, él iba a gritar, protesto, porque hay hombres que quieren llevar la gloria desde Dios, protesto, porque el Evangelio no puede ser bendito. Si Lutero estuviera en los días de hoy, la reforma no sería afuera, sería adentro. Te hablo con precisión porque también soy pastor. Y muchas veces estoy tentando a subir a esta plataforma y a decir lo que me convienta, a decir lo que se me acoja, a decir lo que suena bonito, pero tengo un poco de mi sorpresa. Te voy a decir un gran predicador, prefiero herirnos por la verdad y matarlos por la mentira. Amén. 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 de clavos aquí, si usted mira mi frente, no hay marcas de espina, yo no morí por nadie, por eso toda la gloria sea dada a nuestro rey, a nuestro Dios, al rey de reyes, siglos de los siglos, alea la gloria, por los siglos de los siglos, vamos, alea la gloria, por los siglos de los siglos, bendigo a la iglesia evangélica en la provincia de Tucumán, bendigo a la iglesia evangélica, bendigo al gobierno de la provincia, bendigo a los instrumentos que Dios nos hizo para llegar aquí, bendigo a los pastores que están en esta tierra, todos los pastores levanten la mano, los pastores, todos los pastores, todos los pastores levanten la mano, voy a pedir que toda la iglesia esté en la mano hacia sus pastores, wow, cuántos pastores hay acá, wow, cuántos pastores hay acá, no sé si Dios te ha dado iglesia de diez, de cincuenta o de miles, sé fiel en lo poco, que Dios te pondré con mucho, aparentemente el hotel estaba solo, pero mire cuántos somos hoy, tú no estás solo, sale un pastor aquí, da un pastor al lado, da un abrazo a su compañero de trabajo y dile, compañero tú no estás solo, yo estoy contigo, esa es la iglesia de Cristo, eso es lo que Dios busca, por eso Lutero peleó, para que nosotros seamos uno, diga pastor, tú no estás solo, tú no estás solo, si a ti te va bien, a mí me va bien, si a ti te funciona, a mí me funciona, pastor, si tu iglesia se llena, gloria a Dios, porque esto estamos luchando, si tu iglesia se llena, gloria a Dios, porque para esto nos ha llamado el Señor, que no haya competencia entre nosotros, que haya amor, gracia, ser, pasión, bendición y mucha gloria a Dios. Te bendigo, mi profetizo sobre ti en el nombre de Jesús, hoy comienza sobre San Miguel de Tucumán, un tiempo de honra en público, así dice el Señor a la iglesia de San Miguel de Argentina y del mundo, hoy nace una nueva historia, aquellos que fueron brillando en público, serán honrados en público, aquellos que lloraron en público, se van a gozar en público, si hay alguien que recibe esa palabra, reciba, reciba, viva él, el Dios que le diga, aplauda él porque tenemosлючitos y estamos. Hoy ha pasado un año, hoy en día todo, estoy dejando conmigo conmigo, soy le rico, soy leido un poco de rato, soy leido muy beninario.